¡Qué bueno muchachos! Bienvenidos a otro video más en este su canal Comunidad Pymes, un canal universitario que está creciendo. Gracias por ver videos, por compartirlos, por dar deslike, por hablar de ellos. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, es tan interesante y tan vital para muchos de nosotros que incluso lo voy a tratar de hacer en 3, 4 videos para detallarlo muy muy bien y es cómo realizar un currículum. Tú a veces vas con toda la actitud, con todo el optimismo, con unas grandes esperanzas de buscar trabajo y encontrarlo, que te vuelvan a llamar, pero resulta que repartes 10, 15 currículums y ni siquiera te llaman por segunda vez para ir a una entrevista de trabajo. Bien, y le empiezas a echar, ya sabes, le echas culpa a todo mundo, a Dios, para que naciste, le echas culpa a tus padres, le echas la culpa a la carrera que escogiste, para que la escogías y no había trabajo, en fin, a tu pareja, al perro que va pasando su patadita, al gato que va pasando también sus coscorrones. Pero pues te voy a decir algo, muy probablemente sea tu currículum el que esté mal y por eso no pasa los filtros. El currículum es algo muy serio, es algo delicado, es un gran documento para aquellos que van a buscar trabajo. Entonces, quédate, prometo detallarte muy bien cómo es que nosotros los de recursos humanos revisamos los currículums y quizá en alguno o dos puntos con que falles, con eso puede ser que pierdas una gran oportunidad de empleo. Muy bien, rápidamente hablaremos de lo que es un currículum vitae según la teoría y según nosotros los de recursos humanos. La teoría nos dice que viene de las palabras latinas y significa literalmente carrera de la vida. Entonces quiere decir que es un conjunto de experiencias laborales, educativas, profesionales y vivenciales que una persona posee en determinado momento. Y ahora según los de recursos humanos, que son al final de cuentas los que son los importantes, pues ahí te va el rollo. Nosotros tenemos ciertas reglas, repito, los de recursos humanos tenemos ciertas reglas que ya están establecidas. Son reglas que no las vemos en un libro, quizá pocos profes las enseñan, pero hay ciertas reglas establecidas y una de las grandes reglas es que el currículum vitae es un documento formal. Si hay algo serio que vas a hacer en tu vida hasta la fecha o que has hecho, es ir a pedir trabajo. Esa es una de las cosas más serias que vas a hacer. No es un juego, no es estar todavía pensando que es la escuela, la universidad, jugar a la escuelita. Así que tenemos que hacer un documento formal. El currículum es un documento formal. Es un documento que es tu carta de presentación. Es un documento que va a ser la primera impresión. Recuerda que la primera impresión jamás se olvida. Entonces, por primera vez en tu vida quizá vas a hacer un documento de lo más serio posible. Quizá vas a hacer un documento en el que te vas a tener que sentar algunas horas para editarlo, para hacerlo desde tu computadora o desde una computadora prestada. Porque esta cosa es seria. Nosotros los de Recursos Humanos lo tomamos así y esperemos que entonces tú lo tomes así. Así que te vas a tener que llevar un buen tiempo haciéndolo, pero es necesario. ¿Por qué? Porque repites tu carta de presentación y es la primera impresión hacia nosotros los de Recursos Humanos. Recuerda que tenemos entre 6 segundos y 20 segundos para revisar tu currículum. Así que hay que hacer, te tienes que hacer la gran pregunta de ¿por qué tienes que ver mi currículum? ¿Por qué lo tienes que leer? Entonces sobre esa premisa tienes que meterle todo, todo tu ingenio y toda tu creatividad al currículum. Debe de ser entre serio y creativo. Debe de ser a la vez formal, pero también debe de ser fresco. En internet hay muchísimos formatos. Hay algunos formatos que sí apruebo, que creo que están chidos. Hay otros que creo que sí son algo groseros, algo irreverentes. Entonces hay que cuidar esa parte. ¿Por qué? Porque recuerda que necesitas crear un impacto en el reclutador. Necesitas crear un impacto en las personas que están revisando los currículums. Recuerda que no es el único, el tuyo. Hay muchísimos. Tenemos, te repito, muy poco tiempo para darles un pasón rápido con la vista. Entonces, si el tuyo no llama la atención del reclutador, difícilmente seguirás en el proceso. Así que, cuida si vas a tomar un formato de internet que, repito, deba de ser muy equilibrado entre serio y creativo, entre formal y novedoso. También debe contener ciertos apartados, que son cinco, no importa el orden, pero son los siguientes. Debe contener datos generales y personales tuyos. Número dos, debes de poner habilidades, competencias, conocimientos, actitud, aptitud. Número tres, deberás poner experiencia laboral y profesional. El apartado cuatro sería la formación complementaria, que pueden ser cursos, idiomas, etc. Y el quinto, el título podría ser otros datos de interés. Vamos a verlos en los próximos videos, cada uno, muy específicamente, muy detalladamente, sobre lo que debemos de poner en esos apartados y lo que no se debe de poner para poder pasar al siguiente filtro, que sería una entrevista de trabajo. Hay cuatro tipos. Tenemos el cronológico, en el cual los datos deberás de ordenarlos desde el empleo más antiguo hasta el más reciente. El segundo tipo es el inverso. Los datos se ordenan desde el empleo más reciente hasta el más antiguo. Y en el tipo de currículum número tres, llamado por proyectos, tendrás que destacar tus proyectos, tus metas alcanzadas, tus logros realizados. Y en el cuarto tipo de currículum es el funcional, es el que casi la mayoría usamos, en donde todos los datos están ordenados por bloques temáticos. Bien, hay dos maneras de hacer currículums. La primera es de una manera virtual y la otra es de una manera física. Vamos a hablar sobre lo que debe de contener según la tipografía y el diseño, tanto el físico como el virtual. Comencemos. Primero, cuida la ortografía en los dos. Ya tienes Word. Word te subraya las palabras hasta en rojo. No seas flojo. Revisa. Cuando termines de hacer tu currículum, revisa que ninguna falta de ortografía vaya en el currículum. Word tiene autocorrector. Aunque tenga autocorrector, por favor, chécame todas las palabras que tengas duda en el tumbaburros llamado diccionario. Al menos que te encuentres a uno de Recursos Humanos que también le gusta esta onda de hacer faltas de ortografía, pero tendrás que... ¿Para qué te arriesgas? Así que tendrás que hacer un currículum con una muy buena ortografía. Cuida la redacción. Por favor, trata de evitar muletillas. Trata de evitar que repitas una palabra en el mismo renglón. Que repitas la palabra en los próximos dos, tres renglones. Por favor, cuida mucho la redacción. Date a entender. Para eso está tu competencia de expresión escrita. Porque sí la tienes, ¿verdad? Luego viene la gramática. No dejes nada, absolutamente nada, a la interpretación del reclutador. Lo que quieras decir, plásmalo con muy buena gramática. Date a entender. Utiliza todo el rico lenguaje del español que tenemos. Para eso lees mucho, para eso lees muchísimos libros, novelas. Para eso tienes educación. Por favor, cuida la gramática. Otro punto importante es la fuente. Utiliza fuentes serias. Yo recomiendo la Arial. Es la más común. Es una fuente muy seria. Cuida el Arial. Cuida el tamaño, por favor. Entre 10 y 12. Ya, 9 y 8. Necesitamos lupa. O sea... Imagínate. Nosotros como reclutadores, a mí me ha tocado muchas veces, ¿no? Y lo digo de broma. A veces necesito... Cuando lo entregas en físico, pues necesito tener una pluma ahí en el escritorio, una lupa, perdón, en el escritorio porque no veo nada. Cuida, por favor, el tamaño. En la escuela, los que están en la escuela o salieron, saben perfectamente que el Arial 12 nunca falla. Así que, si tu currículum tiene 8 o 9 de tamaño de letra... Los de Recursos Humanos somos muy sangrones. Y yo soy buena onda. Hay unos que son muy, muy sangrones. Y que desde la fuente de letra o el tamaño de letra, el tipo, ya valiste, ¿no? Cuida, por favor, entonces, el tamaño de letra. Porfa, no pongas colores que no vayan con un currículum serio y formal. El color de la letra, mucha, mucha atención. Te lo suplico. Pon colores serios. ¿Va? De preferencia puro negro y como va. La letra siempre debe ser negra. Bueno, evítate de andar jugándole ahí al mago. Y, porfa, ponlo negro. O sea, letra negra. Utiliza las letras de colores amarillas, rositas, azul claro. Utilízalo para, no sé, tus clásicos trabajos de escuela, ¿no? Pero, por favor, esto es serio. Recuerda, cero colores en las letras que parece luego un arcoiris ahí. Y terminamos pensándolos. Yo me río mucho cuando reviso currículums por la forma en que hacen un desastre, ¿no? Con su carta de presentación. Entonces, porfa, que no se vea un arcoiris ahí. Yo sé que la inclusión está de moda en la sociedad, pero tu currículum no debe parecer un arcoiris. Cuídame los márgenes. Entonces, repito, hay formatos en internet de currículums que están muy chidos, que ya no necesitas moverle nada. Nada más, recuerda, estos consejos que te vamos a dar, verifica que estén en el formato del currículum y pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque esos currículums tienen buenos márgenes. Yo he visto que esos formatos tienen muy bonitos márgenes, muy chidos, muy, muy pro. Y si lo vas a hacer tú en Word, cuida los márgenes, por favor. Usa viñetas. ¿Qué son las viñetas? Bueno, pues son los puntitos y las rayitas que pones antes de una oración o un enunciado. Eso nos facilita mucho a nosotros, los reclutadores, que pongas viñetas, que pongas sintetizada la información y que nos lo hagas muy didáctico, ¿no? Que viñetas, puntitos, porfa, te lo encargo. Y, tanto en físico como en virtual, porfa, no hagas más de dos páginas. Por favor, currículums de más de dos páginas no los leemos. Eso ha sido de siempre. No leemos currículums de más de dos páginas. Cuídame, por favor, eso. Hacerlo muy largo no impresiona. Quizá tú, por querer impresionar, sí, esa es la palabra, ¿no? Por querer impresionar al reclutador, quieres aventarte un currículum de tres, cuatro, cinco páginas, no va. No los leemos. Los agarramos, algunos los rompen y van para el boiler. Si es en virtual el asunto, de volada lo eliminan, ni siquiera a bolsa de trabajo. Por favor, sintetiza tu información. De ahí los puntos anteriores, la gramática, la redacción, para que pueda caber todo lo que me quieres decir en dos hojas. No más. Por favor, no más de dos hojas. Por ahí me preguntan, de repente, ¿y qué pasa si es una? Pues para mí mejor, como reclutador, si en una me puedes sintetizar todo lo que te vamos a decir, que lleva un currículum, los apartados anteriores que te dije, cabe en una hoja, no nos enojamos, ¿eh? Mucho mejor. Por favor, también te pedimos que hagas varios currículums. Esto es para que adecúes el currículum al puesto. Tienes que personalizarlo según la vacante a la cual vas a aplicar. Yo sé que en un día aplicas vacantes en 10, 20 lados. Pero, por favor, en la medida de lo posible, adecúa el currículum a lo que el puesto quiere. Así que no vas a tener que hacer una sola plantilla. Tendrás que hacer varios currículums para que se adecúen al puesto de trabajo que está vacante y que tú has aplicado. Así que, porfa, realiza varios currículums, no nada más te claves en uno. Forzosamente tendrás que hacer más de uno. Y, porfa, tanto en físico como en virtual, no me anexes, te lo pido de la manera más atenta, no anexes documentación extra que nos te pedimos en la entrevista de trabajo, o sea, el filtro posterior, ahí quizá te los pidamos. Mientras tanto, no me mandes en virtual la copia en PDF, la imagen, en JPG. No queremos nada de documentación extra. Solo tu currículum. Lo extra, luego te lo mandaremos pedir. Así que, ahí están algunas reglas de manera general para los dos currículums. Ahora sí, ya separándolos, voy a hablar primero de algunas especificaciones extras, tanto para el currículum en físico como para el currículum en virtual. Son leves. Y así comenzamos. En el físico, se lleva en carpeta de color serio. Se lleva en carpetita de color serio. No lo engrapes las dos hojas, que porque son dos, dijimos que eran dos. No las engrapes. Mételas en la hoja, perdón, en la carpeta, sus dos hojitas, su única hoja, y vaya a entregarlo. Por favor, la hoja que esté sin dobleces, ni en las esquinas, y mucho menos en la superficie de la hoja. No queremos ningún tipo de doblez. Que esté bien impreso. Ve a un ciber, acude a un ciber, o arregla tu impresora para que la impresión salga impecable. No queremos que en una parte sale más oscuro, en otra ya es gris, y en otra ni se ve la letra. Por favor, que esté impecable la impresión. Ni modo, si hay que pagar un peso mexicano o dos pesos mexicanos extra, porque nos impriman impecable el currículum, hay que hacerlo. Recuerda, es tu presentación. Y por favor, ya que está impecable, no queremos ver dedazos. ¿Qué son los dedazos? Pues que de repente agarras tu hoja, ya está bien impresa, y de repente ahí el dedazo ya lo manchó todo, ¿no? No queremos manchitas de dedos. Ni modo, si se manchó, vuelve a imprimir otra. Otros dos pesos, ni modo. Necesitamos, en resumidas cuentas, que cuando lo entregues en físico, en carpetita, sin engrapar, dos hojas máximo, y que esté impecable. Tanto la impresión, como que no tenga doblez, ni que esté cochino, ¿no? Los dedazos ahí. Y en virtual, no sufrimos de eso, aunque muy probablemente luego te lo pidamos en físico, pero mientras tanto, si es en virtual. Igual, dos hojas máximo. Y se deja un saludo en el correo al cual vas a enviar tu currículum. No está de más. Tárate unos dos minutitos escribiendo ahí en el cuerpo del mensaje. Un saludo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vuelo Natal. Anexo mi currículum. Esperando seguir en el proceso de selección. Gracias, saludos. Abrazos, ¿no? Ahí tú sabrás, tú eres muy educado, así que sabrás cómo dar un saludo muy cordial en el cuerpo del mensaje. Recuerda, todo cuenta, todo suma puntos. Así que, sí, se ve más chido que cuando nosotros abrimos un correo, pues vemos cuerpo en el mensaje y rápidamente lo leemos y sí suma puntos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las especificaciones que tenemos para los dos tipos de currículum, ya sea en físico o en virtual. Por favor, haz todo como te dijimos. Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Los dejamos en suspenso. En los siguientes videos hablaremos ya de los cinco grandes apartados, sus pros, sus contras, lo que se debe de poner, lo que no se debe de poner, para que no quedes en el primer filtro de la revisión de este gran documento. Así que, no te olvides de suscribirte a esta página, a este canal, perdón. Acuérdate de darle like a nuestros videos, de compartirlos. Y recuerda, que la garantía del video es que si no te funciona este conocimiento, te devolvemos tu ignorancia. Adiós, pásate a la chévere. Gracias.